9 de la mañana con 9 minutos, ahí teníamos el comienzo musical de Enlace Usach y estamos preparados para empezar a conversar con nuestro panel del día de hoy, hay hartas temáticas que queremos abordar en esta oportunidad, pero vamos a ir de inmediato con el saludo de quienes ya están con nosotros, nos acompaña la Secretaria General de las Juventudes Comunistas, Bárbara Navarrete, ¿cómo estás Bárbara? Muy buenos días. Hola, muy buenos días Rodrigo y Patrick, muy bien, gracias. Gracias por estar acá con nosotros y ya lo decía Bárbara, también nos acompaña Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública, Patrick, también bienvenido. Muchas gracias Rodrigo, muy buenos días, muy buenos días Bárbara, buenos días al equipo y a todas las personas que nos acompañan el nuevo miércoles. Oigan, hartas cosas que comentar el día de hoy, no solamente los temas que ya tenemos planteados para poder dialogar con ustedes, sino que además el poder hacer ese acercamiento con estas pruebas estandarizadas, que en este caso se trata de una prueba de carácter de varios países, de hecho está bajo el alero de la OCDE, esta prueba PISA, y que dio cuenta de caídas en matemáticas, en lectura para Chile y además un estancamiento en ciencias. Me interesa también saber con ustedes o más que nada explorar con ustedes el tema no solo de las razones que hay detrás de esto, sino que además en la línea de ir buscando soluciones, soluciones que puedan ir de la mano obviamente para la gente común y corriente, que tiene tal vez hijos o conocidos que están en la edad que se midió esta prueba y que da cuenta también de las instancias y de los conocimientos que se están barajando en esas edades. Bárbara, aparto contigo, no sé qué sensación te queda con estas mediciones, hay muchos que también relativizan un poco este tipo de resultados, tal vez a la hora de ir buscando evaluaciones o ir buscando elementos para llegar a política pública, tal vez creen que son otros los instrumentos. No sé cómo lo ves tú, qué te parecen también estos números, cuánto también de esto hay detrás del tema de la pandemia, la afectación que hubo también en entregar todos los contenidos escolares en un momento que fue crítico para todos. Sí, yo no soy de la idea de que algunas de las pruebas de este tipo sirven para hacer efectivamente una comparación, no es el resultado completo del proceso educativo en nuestro país, por cierto que no, pero sí nos ayuda también a identificar cuáles son algunos desafíos que tenemos que enfrentar y hacernos cargo. Y en esa línea, sin duda la pandemia golpea, pero no nos golpeó solo a nosotros, golpeó a todo el mundo finalmente y por lo tanto allí hay que mirar de qué en qué estamos carentes aún, creo que es importante y en marco de también lo que ha ido definiendo el Ministerio de Educación establecer metas rápidas de poder entonces nivelar lo que es la lectura, lo que es la escritura para niños y niñas, que quedó también muy al debe a propósito de la pandemia y sigue siendo una deuda que se ha tratado de cerrar, una brecha que se ha tratado de ir cerrando con el programa de tutorías, por ejemplo, pero hay sin duda otras dificultades que ha vivido la educación en nuestro país hace muchos años y que nos tiene que poner alerta sobre todo en lo que es la formación docente, en lo que es la capacidad de los cuerpos directivos en los colegios, sobre todo los colegios y escuelas públicas y en ese marco creo que hay muchos desafíos que se nos ponen por delante una vez o nuevamente al mirar estos resultados, pero como yo mencionaba al comienzo, no es el resultado completo del proceso educativo en nuestro país, pero sí nos da ciertas alertas de las que hay que, creo yo, hacerse cargo. Patrick, voy contigo también, me interesa saber la apreciación que a su vez tienes tú de estos resultados y además, tal como lo decía Bárbara, de una u otra manera también ir analizando o viendo el panorama completo, el bosque completo respecto a lo que es la situación de la educación en nuestro país, ahí nos quedamos con un tema de resultados, aprendizajes y contenidos evaluados en áreas específicas, pero sabemos que esto va más allá de lo estrictamente, de lo que son las materias propiamente tales, de lo estrictamente académico, están los temas de convivencia, están los temas sociales de por medio y de cómo además hacemos frente no solamente a los desempeños, sino que en muchos casos la dificultad para la retención escolar de estudiantes en los temas de deserción, que también generan preocupación. Patrick. De todas maneras, Rodrigo, yo pienso que lo que estamos haciendo es pagar una cuenta, pagar la cuenta, estamos viendo los resultados de una serie de situaciones y de decisiones que se han tomado, situaciones que han ocurrido y decisiones que se han tomado en nuestro país. Por cierto, que como dice Bárbara, la pandemia afectó de forma casi universal en el fondo a los temas de educación, uno ve que esa, si bien eso es cierto, uno ve que esa afectación no es pareja, ve otros países que obviamente también vivieron la pandemia y medidas en el mismo, en la misma prueba, lo que uno tiene es que no bajaron de la misma forma los resultados, entonces eso evidentemente levanta la alerta en torno a qué fue lo que nosotros hicimos distinto durante la pandemia para que ese impacto fuera mayor, y por cierto que las excesivas cuarentenas que mantuvieron cerrados los colegios de forma, valga la redundancia excesiva, te generaron un impacto muy muy profundo en los aprendizajes, las aptitudes, fue el objetivo de aprendizaje logrado en torno a la educación preescolar, escolar, media, ¿cierto? Menos en la educación superior, pero en esas tres dimensiones se concentra. Y eso a esta altura es bien transversal, o sea, ha sido reconocido de forma internacional, al ministro, recordemos que al ministro Figueroa, al ministro de educación de la época, se le quiso acusar constitucionalmente por tratar de mantener los colegios abiertos, y luego hubo un mea culpa, una reflexión por parte de la oposición de aquel entonces, diciendo, mira, sí, de aquí fuimos injustos y quizás debimos haber actuado distinto, pero hoy día estamos pagando la cuenta de eso. De eso hay algunas otras cosas, como las reformas evocacionales equivocadas, las reformas evocacionales que, por ejemplo, se llevaron adelante en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ¿cierto? Ahí el tema de la selección, de poner recursos, de reemplazar recursos que los papás ya ponían en lugar de agregar recursos por parte del Estado a la educación, a la subvención. Entonces, sí, cada colegio tenía más recursos por niños, en el fondo, y lo que hicieron fue reemplazar plata que ya ponían en los papás por financiamiento estatal en lugar de sumarla. Dentro de una larga lista de otras cosas, también el hecho de que se previse la educación superior, y por cierto, también que no haya un contrapeso adecuado respecto a los grupos de presión. Vimos lo que pasó con el SLEP de Atacama, ¿cierto? Y el conflicto entre el colegio profesor y los profesores de esa región con el gobierno, y al final los que pagan la cuenta de esos meses sin clase son los niños y son las familias. Bueno, nosotros invitamos a todas y todos para que puedan en nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp también hacer como Bárbara, hacer como Patrick, y contarnos un poco la apreciación que tienen sobre este tema y también a las razones que dan cuenta de estos resultados que no son los óptimos. Vámonos con temas de seguridad que ya teníamos propuestos para conversar. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Ruego, desde hace varios días ha estado planteando el tema de la crisis de seguridad que no solamente afecta al país, particularmente también centrado en lo que ocurre en la capital. En su momento habló de un noviembre rojo a propósito de los diferentes casos que se dieron durante el pasado mes y ha estado planteando ideas de aplicar la ley de infraestructura crítica, particularmente en algunas zonas de nuestro país. Dijo, yo planteo ocupar la ley de infraestructura crítica por algo la aprobó el gobierno, insistió en la necesidad de decretar estados de excepción, propuso la posibilidad de solicitar apoyo a las Fuerzas Armadas y quiero remitirme a un tuit que publicó hace 20 minutos el gobernador metropolitano también aludiendo a este hecho lamentable que conocimos durante las últimas horas que es esta muerte de baleado de un niño de 5 años. Cito textual lo que dice el gobernador, niño muere baleado en padre hurtado y adulto apuñalado en ñuño en 24 horas. Urgen medidas excepcionales para un momento crítico en seguridad, no se puede descartar ninguna herramienta del estado de derecho, incluido el estado de excepción constitucional. Y ahí también con estos hechos que lamentablemente se han sucedido en las últimas horas insiste también en esta idea, en este planteamiento y que quiero de inmediato empezar a invitarles a que podamos comentarlo en nuestro panel. Bárbara, no sé con qué también idea te quedas a propósito de estas urgencias que alude el gobernador metropolitano y que de una u otra forma tal vez algunos sectores de la población le pueden hacer sentido. Ahí alude a que se ha estado aplicando por parte del gobierno en otras zonas del país. ¿Qué particularmente crees tú respecto a esta propuesta y efectivamente las alternativas que eventualmente pueden existir para hacer frente a los temas de delincuencia? Sí. Bueno, Rodrigo, yo creo que efectivamente los temas de seguridad son de alta preocupación, no hay nadie que pudiese estar exento de ello, lo hemos comentado en otras oportunidades, y particularmente lo que plantea el gobernador, sin duda que hace mucho sentido en la población porque hoy día ante una crisis de seguridad o una situación de inseguridad alta lo que se requiere o lo que las personas necesitan, necesitamos, son respuestas rápidas y eso sin duda que hace sentido. Sin embargo, yo creo que al igual que lo he mencionado en otras oportunidades lo que se debiera perspectivar como políticas de Estado son efectivamente herramientas o medidas que tengan un horizonte de mayor tiempo de plazo y que se apliquen rápidamente también para iniciar entonces un camino de robustecimiento del Estado, de las policías, de las herramientas judiciales, de cara entonces a que esta crisis no solo se resuelva hoy día, mañana, sino que efectivamente tenga una perspectiva de mediano y largo plazo. Y en ese marco creo que hay políticas de Estado integrales que se deben buscar, implementar, debatir, para enfrentar el problema de la delincuencia y la inseguridad, como ya decía, no solo para mañana o no solo en la respuesta rápida que pudiese ser, y que lo he dicho en otros momentos también, que pudiese ser más fácil de plantear. O sea, cuando hablamos de, sí, saquemos entonces a las Fuerzas Armadas a la calle, yo diría que si llegamos a ese punto efectivamente fracasamos en cualquier política de seguridad pública. Y en ese marco creo que lo que ha propuesto inclusive algunos municipios con esta idea de la emergencia comunal, yo diría que va más en la línea de políticas, más de mediano plazo, haciéndonos cargo de las características particulares de cada municipio. O sea, sin duda que hay una diferencia abismal de recursos entre uno y otro, y por lo tanto las posibilidades de enfrentar una emergencia comunal, aunque se decrete, son muy distintas. Pero creo que ahí va en la línea finalmente de establecer glosas presupuestarias adicionales para seguridad, de poder robustecer los patrullajes mixtos, como ya herramientas que existen en los municipios, como medidas que ha establecido el gobierno. Pero en términos ya de política de Estado, o sea, del gobierno en particular, creo que, de lo que está haciendo hoy día el gobierno en particular, creo que vamos o debiésemos ir más bien en la línea de robustecer el presupuesto que hoy día ya se aprueba para el 2024, en línea de poder entonces tener mejores condiciones para la seguridad pública, y en ello está el plan, por ejemplo, de calles sin violencia, que son cuestiones, como ya decía, más integrales. Es decir, no solo, bueno, saquemos a las Fuerzas Armadas a la calle a complementar entonces el trabajo de las policías, sino que efectivamente hagámonos cargo de que sean las policías quienes se robustezcan y tengan mejores herramientas para poder enfrentar la situación de violencia en las calles y de delincuencia. Y en ese marco creo que es importante entonces un poco lo que planteaba en marco de lo que pasa hoy día en la mañana el subsecretario Monsalve también, en el punto de prensa que realizó, donde indica, bueno, necesitamos entonces efectivamente más carabineros o más dotación policial en las calles, haciéndose cargo del patrullaje, de la seguridad pública, y para eso entonces una de las cuestiones que ha ido proponiendo el gobierno hace mucho tiempo y que no ha habido voluntad para poder implementarlo es que todos los carabineros que hoy día cumplen labores administrativas ya no las cumplan y efectivamente se dispongan a las tareas de patrullaje y prevención. Pero para eso se necesitan entonces recursos de cara a que se contraten civiles para poder entonces hacer las tareas administrativas. Y ella me parece que es una medida que efectivamente no solo va a resolver el problema hoy día, sino que va a tener una perspectiva más de mediano y largo plazo en mejorar las capacidades que tienen las policías para hacerse cargo entonces del problema de la delincuencia y la crisis de seguridad que tenemos. Patrick, ahí también hablemos contigo sobre este tema. Ahí Bárbara daba cuenta de la impronta que se estaba tratando de establecer por parte del Ejecutivo. Está también este reforzamiento que se hace en el presupuesto 2024 y me da la impresión de que también está como más enfocado a tratar de tener una política pública de permanencia, tomando en cuenta también los elementos que están de por medio. Ahí Bárbara recordaba, por ejemplo, que los uniformados sean reforzados en terreno y que para las labores administrativas efectivamente tengamos otro tipo de personal. Algunas de las propuestas, también la reticencia a dar esa señal de tener, por ejemplo, fuerzas armadas acompañando este trabajo de seguridad dentro de los territorios. Me quedo contigo, Patrick. Sí, Rodrigo, hay varios elementos. A mí me parece que la reflexión de hoy en la mañana del gobernador Orrego hace sentido, primero que todo, en la dimensión de que no hay que descartar ninguna herramienta que tenga el Estado. Efectivamente, hoy hay una ley de infraestructura crítica que permitiría, en algunos casos puntuales, reemplazar patrullaje o seguridad que hoy día aportan las policías a ciertos elementos, a cierta infraestructura, y que el fondo se sea reemplazado por fuerzas armadas y que esos cargarían luego que el libre descarguen otras funciones. Ese era el espíritu de la ley en términos de la que tenemos aprobado hoy día, también en términos de la ley de infraestructura crítica que fue propuesta por el segundo gobierno del presidente Piñera, que fue votada en contra, ¿cierto?, por el actual oficialismo y que el sentido era el mismo. O sea, recordemos que en ese periodo de tiempo había centrales eléctricas, torres de telecomunicaciones que recibían ciertos ataques, que recibían cierta presencia de personas que querían intervenirlas, y por lo tanto hubo que disponer de mucha fuerza policial para protegerlas, ¿cierto? Y en el fondo esas fueron las razones por las cuales se propuso esta ley de infraestructura crítica, que fue votada en contra por la coalición oficialista, actualmente oficialista, por el presidente, por sus ministros cuando eran parlamentarios. Y eso es relevante, Rodrigo, porque efectivamente hoy día el gobierno se enfrenta a una situación muy compleja de seguridad. Y esa situación compleja de seguridad, por cierto, que se vea en un contexto internacional, por cierto, que se ve a la expansión de bandas de crimen organizado por el continente, pero también es consecuencia de una serie de decisiones que hemos tomado como país y una dialéctica que se instaló en un periodo de tiempo. O sea, hoy día tenemos la postura del gobierno y del oficialismo diciendo no, pero apoyemos a las policías, necesitamos más recursos para la policía, porque esa vuelta es, tengo un problema de seguridad, necesitamos más recursos para la policía, entonces aprueben el pacto fiscal. Y ahí hay dos elementos. En términos de recursos, es evidente que los recursos no se están usando bien. Al margen de este informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID del 2018, que dice que Chile pierde 6.000 millones de dólares en eficiencia al año, no es necesario un estudio ni actualización de ese estudio, Rodrigo, para que los chilenos no tengamos cuenta que evidentemente hay recursos que no se están usando bien en el Estado. Recursos que se malversan, recursos que terminan en situaciones complejas como el caso de convenio, y una serie de otras situaciones que son quizás menos dramáticas, tienen menos atención, pero que también significan ineficiencias que si uno ajustara a cierto movida, podríamos tener rápidamente recursos disponibles para todas las cosas importantes, entre otras cosas, seguridad. Eso respecto a los recursos, pero en cuanto a lo relativo a las materias de seguridad, se instaló en China una dialéctica durante varios años, de evitar que las policías desean su trabajo. Recordemos que la coalición oficialista estuvo por esta lógica del ACAP, de todos los policías son bastardos. Estuvo por no aprobar el presupuesto de carabineros en 2021. Y eso tiene consecuencias. Eso necesita una dialéctica en la que la persona que ve que la policía es el delincuente, la persona que busca delinquir, que busca cometer delitos, que ve que la policía es su... esa parte de la sociedad que lo va a ir a perseguir, que lo va a ir a buscar, que va a evitar, o que le va a significar consecuencias, y que esa misma policía está siendo aglipendiada, atacada, no respaldada por un sector importante de la política, ve cancha libre, ve que tiene espacio para poder actuar. Y eso es parte de la proliferación de los casos de... o sea, de la inseguridad, la crisis de inseguridad. Entonces, primero, me parece relevante el cambio, el giro que hoy día ha tenido la coalición oficialista. Yo creo que se ha visto por la vía de los hechos el gobierno y el presidente obligados a poder abordar las temáticas de seguridad. Creo que la ley de infraestructura crítica puede ser un... utilizarla puede ser una buena herramienta, pero eso no va a solucionar el problema. Uno podría utilizar las fuerzas armadas, ¿cierto?, pero para cosas muy puntuales. Las fuerzas armadas tienen otro objetivo y, por ejemplo, tienen otras capacidades. O sea, tiene sentido utilizarla cuando hay que enfrentarse a un narco con un alto poder de fuego, ¿cierto?, pero tienen otras limitaciones, no son policías. Pero, por cierto, yo creo que es importante que nos demos cuenta que existe un costo y que hoy día estamos de nuevo pagando el costo en otra dimensión de las acciones responsables del oficialismo cuando hoy, siendo gobierno, les toca gobernar, les toca ser responsables de la situación del país, están pagando los costos de las irresponsabilidades, ¿cierto?, y los gustitos ideológicos que de alguna forma llevaron adelante cuando fueron oposición, Rodrigo. Bárbara, hablemos un poco también del tema de recursos. Ahí Patrick daba cuenta de, por un lado, al menos, lo que se ha podido ver en muchos de los debates en torno a los temas de seguridad, ahí recordaba el tema del pacto fiscal a la hora de pensar, por ejemplo, en el reforzamiento de las policías y la agenda de seguridad y traía colación a el poder ordenar las arcas, ordenar también la utilización de recursos dentro de lo que es necesario de la gestión estatal. Eso por un lado, pero además está trayendo consigo en su reflexión, Patrick, el tema de lo que dejó entrever quienes actualmente están en el gobierno cuando eran oposición. Las lecturas que se hacen actualmente de esos puntos de vista que se plantearon en su momento. Te dejo esos dos temas para que puedas hablar. No, yo creo que Patrick se quedó un poco pegado en argumentos que hace rato ya fueron superados diría yo por el gobierno, por la alianza, no por hoy día ser oficialismo, sino porque entendemos la responsabilidad que tienen carabineros, pero en ningún caso ello significa pasar por alta violación a los derechos humanos que las condenamos y las vamos a seguir condenando y por tanto fueron ellas las que marcaron parte importante de las críticas que dan cuenta de lo que fue el proceso más agudo contra la gestión que estaba haciendo carabineros y otras fuerzas policiales. Entonces, creo que ahí es importante distinguir cuestiones y por otra parte yo ahí comparto absolutamente de que hay una necesidad en términos de del buen uso de recursos y también creo que no es no es incorrecto lo que ha planteado el gobierno respecto de necesitar más recursos para efectivamente fortalecer entre otras cosas las policías. O sea, si no hay recursos efectivamente no podemos contratar civiles o despejar a carabineros de tareas administrativas o hacer entonces mejores mejores gestiones respecto del funcionamiento que hoy día tiene la PDI carabinero. Ahora bien, creo que otra de las señales importantes y que contribuyen sin duda esta dialéctica que mencionaba Patrick que dificulta entonces la lectura que tiene la ciudadanía de la gestión de la política en nuestro país es lo que pasa con los delitos de cuello y corbata. Hoy día, claro, nos preocupa la inseguridad que nos roben el celular en la esquina pero hay quienes no se roban precisamente un celular ni el equivalente de ello en un monto pero son quienes finalmente terminan haciendo clases de ética y con ello entonces se resuelve el problema y nos olvidamos de que se robaron los recursos de todos y todas los chilenos que podrían efectivamente utilizarse para mejor gestión en seguridad y en otros aspectos y ahí hay cuestiones bien claras o sea Vitacur, Alasconde, Maipú, Algarrobo, Viña del Mar o sea, son algunas de las alcaldías todos de la UDI precisamente que han entonces estado hoy día no solo hoy día hoy día van a estar en juicios pero ya han estado enjuiciado y en proceso entonces de corrupción y de malversación de fondos públicos que podrían estar particularmente en esas comunas que bien sabemos las comunas no tienen todos los recursos que quisiesen para poder entonces establecer mejores gestiones vinculadas a la seguridad de quienes habitan esos lugares y finalmente se los llevaron para la casa sin grandes costos como los que hoy día exigimos para quien se roba un celular en la esquina del centro de Santiago por ejemplo entonces sin ánimos de quitarle valor sin duda lo que pasa con la inseguridad en las calles creo que es importante entonces también robustecer lo que es la agenda contra la corrupción y el mal uso de recursos públicos sin duda ahora respecto al financiamiento que es necesario de robustecer para cualquier agenda particularmente para la seguridad yo ya hacía mención en el presupuesto 2024 aumentan un 5,7% del presupuesto en seguridad pública y que tiene varios destinos claros o sea no solamente aumentar los recursos para hacer un guiño y decir bueno nos estamos preocupando de la seguridad sino que se aumenta 24 mil millones de pesos para el programa Calles Sin Violencia que tiene objetivos no solamente de preventiva o sea no solamente busca reducir lo que pasa con los delitos sino que hacer efectivamente una política preventiva en términos de la recuperación de espacios públicos que es una cuestión tan importante cuando hablamos de seguridad en su en su concepto más integral de el aumento del presupuesto carabinero alcanzando 19 mil millones de pesos más para tener mayor dotación de equipamiento renovación de vehículos policiales una situación que es bastante similar a lo que se indica en el presupuesto en marco de la PDI entonces creo que en términos de recursos hoy día en particular se establece en el presupuesto 2024 ya mejores condiciones para poder entonces hacernos cargo de la problemática de seguridad pero si lo que queremos de forma conjunta es efectivamente establecer mejores condiciones de mediano y largo plazo con políticas como la que hoy día planteaba el subsecretario Monsalve que es poder entonces destinar a todos los carabineros y carabineras que están en la obra administrativa a la labor preventiva de patrullaje entonces sí se necesitan más recursos y para eso sabemos que es necesario tener un pacto fiscal que les incomoda a algunos a propósito de que les toca el bolsillo muchas veces a los más ricos que hoy día no tenemos un sistema tributario suficientemente progresivo y por lo tanto ahí hay incomodidades pero entonces bueno pongamos el foco en la preocupación real y dispongámonos con toda la voluntad a poder hacerlo porque no solamente bastan entonces estos guiños o voladeros de luces que son bien fáciles de mencionar pero a la hora de establecer entonces políticas públicas de continuidad de seriedad se dificultan por la baja entonces capacidad de tener perspectiva entonces de un estado más robusto de mediano y largo plazo Patrick para ir cerrando el tema te dejo ahí la palabra importante también lo que la bajada que hace Bárbara en torno a los temas de recursos no solamente este porcentaje que se ha establecido para seguridad en el presupuesto del próximo año que recordemos ya fue aprobado de una u otra forma este 5,7% de aumento en recursos en materia de seguridad sino que además este llamado que se está haciendo a los sectores de oposición para poder salir adelante con el pacto fiscal y poder también ir reforzando otras materias que es necesaria tenerlas en cuenta te dejo la palabra si Rodrigo bueno son varios temas los que toca Bárbara primero a partir con esto del pacto fiscal yo creo que que efectivamente tiene sentido que haya que destinar más recursos a carabineros y a seguridad y eso es obvio efectivamente tenemos un problema la capacidad que hoy día tiene la sociedad chilena no es suficiente para enfrentar cierto la crisis de seguridad que tenemos pero también es un contrasentido para la ciudadanía y aquí no se trata de la caricatura de hoy los grandes empresarios los grupos económicos la inversión extranjera para la persona de carne y huesos a pie que en el fondo hoy día ve que el desempleo sube que hoy día ve que los suelos se congelan que hoy día ve que está pagando una inflación cierto que viene de los retiros o fue provocada por los retiros de AFP impulsados por el actual oficialismo cuando era oposición cierto y esa inflación le sube el precio el costo a la vida y ve una serie de elementos económicos que son complejos y en esos elementos económicos hoy día escasea la plata y el gobierno lo que está haciendo es que el estado le pida más plata a la sociedad y que está pasando por la vida del lado tenemos un tremendo una serie de polémicas cierto en términos del buen uso de los recursos públicos de los desvíos de recursos públicos que por lo demás tiene una reflexión importante en el caso del caso convenio particularmente en la región de Antofagasta estos eran recursos que estaban destinados a la crisis de vivienda entonces tú tienes recursos que estaban destinados a solucionar problemas sociales terminan en fundaciones oficialistas en correo legionario entonces uno dice bueno ahora me están pidiendo más recursos o le están pidiendo a la sociedad más recursos para la seguridad cuál es la garantía que tiene la ciudadanía y que efectivamente vamos a tener un buen uso de esos recursos hoy día al menos la ciudadanía tiene la posibilidad de cuestionarse eso dado los últimos hechos y si uno va cierto a la segunda a la segunda capa pensando en el mediano o largo plazo que comenta la bárbara yo insisto en que nosotros estamos pagando la cuenta una serie de malas reformas malas reformas por ejemplo con la reforma tributaria en su nuevo gobierno la presidenta de Achillet que lo que hizo fue ponerle un tapón a la economía chilena porque complejizó el sistema de tributario de sobremanera subió los impuestos a un nivel poco competitivo con la localidad con el continente y con la OCDE o sea todos los países han haciendo lo contrario porque la solución a mediano plazo para tener más recursos para el Estado para tener que las familias tengan más recursos cierto puedan ver mejorada su calidad de vida es tener un crecimiento económico razonable sostenible con todos los apellidos que uno le quiera poner pero ¿qué es el crecimiento económico? Chile no tiene eso y el actual sistema tributario es complejo es malo nos hace poco competitivo frega el crecimiento económico y al mismo tiempo el pacto fiscal nos estaría golpeando en esa dimensión y una última micro idea breve para poder pasar después al otro tema perdón pero yo tengo que insistir en esto la política chilena una parte de la política se importó de Estados Unidos el ACAP el All Cops Are Bastards que en español todos los policías son bastardos y que uno ve en la calle rayado ACAP B1312 y esos muchos partidos de los que seguimos lo hicieron parte de su reflexión política el segundo nivel en Estados Unidos el segundo nivel de esa reflexión era de fan de polis como quítale los recursos del Estado a la policía y que fue lo que estábamos haciendo en 2021 la violación de los derechos fundamentales por supuesto que no son respetables son condenables y hay que perseguirlas pero para eso la justicia está haciendo lo suyo en esas dimensiones entonces cuando uno ve que el relato político en la dialéctica la identidad ideológica de ciertos grupos de la política son oye la policía es un enemigo luego uno, dos, tres años después no resulta la vuelta no es creíble no es coherente son las 9.39 minutos Bárbara, Patrick vamos a ir a un paréntesis musical volvemos de inmediato con ustedes ahora vamos en nuestra propuesta del día de hoy a escuchar lo que nos trae Taylor Dane Don't Rush Me y ya estamos de vuelta con más en La Ceuta ¡Suscríbete al canal! Just how well I get to know you Don't mean to lead you on But I want to take it slowly Slowly So don't rush me I made that mistake before Don't rush me This love could be so much more It's well worth waiting for Desire can mean danger I want a lover Not another stranger I'm saving all my passion I'm saving all my passion Who'd say If it's love or just attraction Only time will tell Just how well I get to know you Don't mean to lead you on Don't mean to lead you on But I want to take it slowly Slowly So don't rush me I made that mistake before But don't rush me Don't rush me This love could be so much more It's well worth waiting Don't rush me I made that mistake before But don't rush me But don't rush me This love could be so much more It's well worth waiting And my resistance is weakening Weakening Every time we touch Cause baby you got Everything Everything That I've been dreaming of Oh 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 ¡Gracias por ver! 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 Menos en principio de acuerdo con el espíritu que hay detrás de la propuesta del informe de esta comisión, ciertas inquietudes con respecto al definir o delimitar los márgenes de verdad. Me acuerdo que cuando empezó a trabajar esta comisión se ironizaba bastante con el tema del ministerio de la verdad de la novela 1984 de Orwell. Ahí se llegaba al extremo a la hora de ironizar y discutir del tema. Pero es importante también saber cómo ves tú el tema de los límites que tienen que existir en establecer efectivamente los criterios de verdad o falsedad en torno a contenidos, siempre también enfocándonos en lo que ha estado planteando este informe y además las opiniones que planteaba Patrick recién. Sí. Bueno, yo quisiera partir también haciendo algo de memoria de lo que fue el proceso de instalación de esta comisión, que ya bien lo planteas tú, Rodrigo, que una vez que se anuncia por la ministra secretaria general de Gobierno, la UDI fue quien puso el grito en el cielo y obviamente otros actores también. También no, o sea, de plano, gran parte de esos actores de la derecha, pero particularmente la UDI puso el grito en el cielo y mencionó que iba a acudir al Tribunal Constitucional para evitar que la comisión asesora contra la desinformación tomara curso acusando de que se pudiese transgredir entonces la libertad de expresión. Y eso ya fue un punto importante de lo que marcó el inicio de este proceso. Hubo fundaciones como la Fundación Jaime Guzmán, de hecho, que también está ligada a la UDI, que advirtieron que establecerse estas prohibiciones generales a la difusión de noticias falsas pudiese entonces también restringir la libertad de expresión. Y bueno, y en todo ese marco de instalación el Tribunal Constitucional desestima entonces esa solicitud que se hace pudiendo dar curso entonces a que la comisión se instalara y pudiese elaborar lo que hace algunos días entonces emite como el informe final de recomendaciones de cara a la desinformación en nuestro país. Yo creo que primero, además de poner sobre la mesa quiénes son a quienes más les preocupa al parecer que se regule la desinformación, es importante entonces identificar qué es lo que pasa a nivel global respecto de las noticias falsas o las fake news. O sea, este es un debate que no se está dando en nuestro país porque al gobierno le interesa entonces restringir que quien quiera, y parece que particularmente la UDI o la derecha mienta, o sea, hay un debate respecto a la desinformación global que se ha instalado hace mucho tiempo con experiencias de lo que fue la elección de Donald Trump en el año 2016, lo que fue la elección de Bolsonaro en el año 2018, y efectivamente hay un montón de otros casos dando vueltas por ahí que implicaban no solamente la intensificación de noticias o declaraciones titulares, qué sé yo, de planos falsos, sino que también el uso de datos privados o de información personal de las redes sociales disponible entonces para las campañas electorales. Y en ese marco entonces hay un montón de elementos que ya se han ido avanzando en la legislación internacional, en la OCDE, en distintos organismos respecto de definir primero algo que, según lo que expresaba también Patrick, es algo que le preocupa, yo creo que a todos nos preocupa sin duda a quien finalmente dice, bueno, esto es mentira, esto es verdad, sino que de plano entonces identificar cuestiones que deliberadamente tienen como propósito instalar una falsedad. Y en ese marco entonces es que se conceptualiza el término de la fake news o la desinformación. De hecho, la definición la estaba buscando en la OCDE, la plantea como una información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio público. O sea, no hay muchas lecturas sobre eso. O sea, hay cuestiones que de plano un dato uno pudiese decirlo mal, e intencionalmente decirlo mal, y eso es fácilmente verificable. Distinto es la interpretación que uno pueda tener entonces de la política, de ciertas situaciones. Ello es parte fundamental del debate político, de la libertad de expresión, de todo lo que queramos, pero hay cuestiones que de plano son deliberadamente falsas. Entonces, en ese marco, yo creo que las recomendaciones que se hacen en este informe final de la comisión son muy valiosas y son importantes de poder revisar. Creo que tienen como principal propósito no solo resguardar a la ciudadanía, sino también a la democracia. Creo que en ese marco es importante entonces que no nos siga ocurriendo que el CERVEL, por ejemplo, en este caso no tenga herramientas para supervigilar, sancionar, cuestiones que, a la luz de cualquier ojo con criterio, finalmente, son mentiras. O sea, en la pasada elección, el pasado plebiscito, de hecho, según algunas cifras que fueron parte de la investigación de CIPER, hubo 202 denuncias ante el CERVEL por información electoral falsa, que lo pudiésemos llamar como fake news. Y esto tanto de la campaña del apruebo como del rechazo. Sin duda con una intensificación mayor en términos de la campaña del rechazo cuando planteaban que si aprobaban la nueva constitución le iban a quitar sus casas, por ejemplo. Entonces, ahí hay de plano una intención de mentir y de divulgar esa información y de generar un perjuicio público. Entonces, bueno, ¿qué hace el CERVEL si tiene 202 denuncias, pero no tiene ninguna facultad, ni ningún protocolo, ni ningún mecanismo para poder entonces encauzar esas denuncias? Hoy día, cuando se pone un papelógrafo en un lugar no autorizado, el CERVEL tiene toda la facultad de entonces identificar ello y cursar una multa. Sin embargo, cuando se utiliza información falsa, se divulga con recursos a través de redes sociales e inclusive en medios abiertos como la prensa o la televisión abierta o las radiodifusoras, que eso ocurrió muchísimo en la elección pasada con mensajes radiales altamente cargados de fake news, no hay ninguna capacidad entonces de poder regularlo. Y creo que en ello entonces lo que hace el informe es muy positivo y que va en la línea, como ya decía, no solo de lo que pasa en nuestro país, sino que de lo que ha ido avanzando la legislación y la normativa a nivel mundial, con ejemplos claros como en Alemania o Francia, que tienen ya legislaciones que regulan la forma en que se establece entonces o se disponen las distintas grandes empresas o industrias de la comunicación de redes sociales, pero también en poder normar lo que pasa con la desinformación y los discursos de odio, inclusive en el caso de Alemania. Patrick, Barbara, nos quedan cinco minutos, quiero aprovecharlos bien con ambos. Patrick, te dejo la palabra para cerrar ideas y aprovechar bien el tiempo que nos está quedando. Gracias, Rodrigo. Sí, yo hago el punto en cuanto a que la preocupación, el mayor riesgo de esto es efectivamente qué se puede determinar, determinar dónde está el límite de lo que sea falso y no es falso, y luego qué lo determina. Esto es relevante porque pese a la definición queda bárbara, que son cosas verificables, que son falsos, un dato, hay una dimensión que es obvio, tú me decís, mira, en Chile hay 50 millones de personas, es obvio que no. Alguien podría creerlo, pero obvio que no, y eso uno lo puede, pero hay una tremenda gama, uno va haciendo como estrato, ¿cierto? Hay una parte de estos datos que son fácilmente, ¿cierto? Con un check, en el fondo verificable, que no son ciertos. No resiste mucho análisis. No resiste mucho análisis. Pero luego hay una franja bien importante de situaciones que se pueden dar en la que de partida sin intereses políticos las personas tienen opiniones, audiciones distintas, y que no te va a permitir llegar a una única verdad de cosas que son opinables. Y luego, si le ponéis además el ejercicio de la disputa política, la persecución del poder, ahí tenéis una situación mucho más compleja. Entonces, por ejemplo, si un candidato dijera, queremos evitar los casos de corrupción como los que se dieron en taca, 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 y alguien dice, no, esto es una fake news porque yo no estoy aquí, y lo sanciona el CERVE. Chuta, ¿y qué pasa si después termina el procedimiento, que hasta el CERVE, él es un proyecto administrativo, se demora años, termina ese procedimiento y se demuestra que esa persona sí, que uno de los acusados sí estaba cometiendo un acto de corrupción. Tengo un ejemplo particular en el que tú uno podría decir, mira, se distorsiona. Se distorsiona porque tú efectivamente tienes elementos que son opinables. Entonces, ¿qué pasa cuando tú construyes una verdad oficial y luego cuando se puede mal utilizar? Aquí lo más complicado es que esto de alguna forma sea un elemento disuasor, disuasivo. No de quienes, el problema no es que se le pongan impedimentos a las personas que quieren falsear la verdad, sino que se le pongan impedimentos a las personas que quieren informar, que quieren sacar a la luz elementos, denuncias, hay un montón de denuncias de corrupción o de situaciones que no corresponden al aparato público, que quizás no habrían visto la luz con una ley así en periodos electorales. Eso es muy complicado, Rodrigo. Bárbara, para cerrar, te dejo ahí los minutitos que nos están quedando. Sí, yo confío en que el CERVEL como un organismo autónomo podrá entonces tomar estos elementos de recomendación que hace la comisión para poder entonces establecer los mecanismos de definir la desinformación que abunda muchas veces y lamentablemente en las campañas electorales. Creo que hay cuestiones de plano que son fáciles de chequear, por eso han existido también otros organismos como Fast Checking y otras iniciativas como ONG, si se quiere, para poder entonces reducir el impacto que tienen este tipo de elementos que andan por la red. Y creo que las preocupaciones que plantea Patrick son no muy difíciles de poder identificar cuando se está debatiendo sobre datos. Distinto es efectivamente lo que pasa con algunas interpretaciones y ello creo que es parte también de la regulación más específica que se tenga que dar, pero me parece que miras de poder fortalecer la democracia, mejorar los procesos de participación, de debate, e inclusive aumentar el nivel también del debate que se da en la política en nuestro país, creo que es muy importante todas las recomendaciones que se han entregado y me parece que la línea correcta es poder entonces avanzar en implementarlas. Patrick Poblete, Bárbara Navarrete, nos acompañaron el día de hoy en nuestro panel. Muchas gracias como siempre por acompañarnos y estamos atentos a poder seguir debatiendo, conversando los temas de actualidad con ustedes en futuros programas. Que estén muy bien, un abrazo. Chao, que estén muy bien. Chao, nos vemos, gracias.